Cada día somos más mujeres las que usamos la copa menstrual. Hoy te traemos varias tips para poder usarla. En primer lugar y la posición más común es la posición en C. Simplemente pliegamos la copa, hacemos un segundo pliegue, producimos en la vagina. Mi pliegue favorito y el más cómodo, el doblaje en tipo V. Simplemente con el dedo aplastamos un poco, presionamos como para hacer un poco de rollito e introducimos como si fuera un tampón. Se queda una puntita y es más fácil de introducir. Y por último también la podemos enrollar, aplastamos, enrollamos que se quede redondita, introducimos en la vagina y soltamos. Si usáis el doblaje que uséis tenéis que comprobar que la copa está bien puesta. Como veis hay muchísimas formas y es súper fácil de poner. Déjanos tus dudas sobre cómo usar la copa.